¿Cómo explico yo esto? Se me ha ido de las manos Estaba mirando yo, no sabía de qué hacer directo, digo A lo mejor vamos a Minecraft Y vamos a Minecraft Totalmente vanilla Totalmente vanilla Solamente hay casi 300 mods Es un paquete de mods Que literalmente el paquete se llama All the mods No sé qué vamos a encontrarnos Espero que no explote todo Es lo único que espero, que no explote Claro, es vanilla, tío Es vanilla de toda la vida ¿En dónde te estás metiendo? Sí Voy a quitar el Opera que consume poca RAM Pero la suficiente como para que a lo mejor El juego decida morir He decidido He decidido Devolver a la vida una de las series más antiguas de Minecraft Que he tenido No, no, eso ha sido cosa mía que he tabulao He decidido revivir una de las series Que tenía en YouTube Con más cariño de todas La revivo solo Pero no mal No, estaba muy bien acompañado Para bromas Y es Redlands Y es porque en este paquete de mods Está el mod Con el que hice la primera serie de mods Y hay una probabilidad De encontrar Un bioma Que sean totalmente de rosas Tulipanes rojos Y en general Todas las plantas rojas Entonces El nombre surgió de ahí Luego se creó un meme interno Y así se quedó No vamos a tocar nada Hay casi 300 mods O sea Es que no sé qué va a salir de aquí De los cuales solamente hay uno Que sí que he puesto yo Que es el simple estoraje Porque siempre lo pongo Bueno Pero esto pasaba en el Minecraft Vanilla O sea Esto sí que es parte del Minecraft Vanilla El que tarde un quintal En hacer cualquier cosa De generación de mundo Realmente no está tardando Vale Y diréis Luego me estás diciendo Que Literalmente La serie Vamos a aprender todos Porque ni siquiera tú sabes Lo que hay en la serie Y diré Sí Os estoy diciendo exactamente Eso Sé que el juego no va a morir Bueno Estoy en directo Y grabando La verdad es que En directo y grabando Creo que no lo he probado nunca Entrando al mundo Entrando al mundo A ver que nos Pues seguramente Hay de todo Escúchame Hay de todo Hay 300 putos mods O sea Aquí está Tato abuela Vale Oh naranjas ¿Están traducidos? ¿Los mods o qué? ¿Pera? Vale Solo hay 239 páginas Aquí Pues bueno Hay Todo esto Hay Todo esto Hay Hay un montón De bloques ¿Eh? Hostia Hay un Cojón De bloques Si está para La 1.20 A lo mejor Sé que hay varios De 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 mobs De mobs Mejor dicho Uh Ayúdame Tengo un palo Vale Tuku 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 Lo que sí que voy a hacer Una cosa Y va a ser Aquí Porque me estoy quedando Es verdad No sé si Es que Te lo digo Que no sé Que mobs Hay Toques ¿Puedo elegir Qué canción ¿Qué? Ok Ok Vale Está esto Eh Tuku Rotate Balance Clear Estos palos No son Vale Este palo Me puede dar Un palo No Me puede dar Dos palos Techo Ok A ver Entonces Este hacha ¿Esto qué es? Me puede No Y así Tampoco Vale Creo que está Para deshojar Sí Vale No está el mod De partir los árboles Está el de deshojar Lo cual Lo prefiero A decir verdad Vale Voy a Hacer una cosa Que va a ser Aquí Porque creo Creo que los de ayer No los quité En efecto Vale Ahora sí Porque no hay Porque no hay A ver Ha sonado Es una abeja Es una abeja azul Hay una puta abeja azul Vale Eh Perdón Que Que Hay hachas nuevas A ver Hay Martizos No Hay Palas Mod Vale Que hay un montón De mods Que te añaden Cositas Vale Está El opti Está el optifine Me he hecho una pala De Aquí tarde en medio Ya Para irme Lo más rápido posible ¿Cómo de alto Es esta puta mierda? Ah Ah No hay problema Me ha dado una de to Daré por hecho O sea Cualquier árbol Me puede dar Cualquier fruto O puedo Elegir Que me da No lo sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A pillar un poco Pues eso Que me di el venazo No te voy a engañar Porque me dije a mí mismo Y si Ah Por culo Me dije a mí mismo ¿Y por qué no Empiezo Y hago algo En Minecraft? Que hace mucho Que no hago nada En Minecraft Ah sí Will Por cierto Me voy a hacer una espada Aunque sea ¿Esto qué es? ¿Por qué hay calcita aquí? Bueno Calcita Para el body Hay un server Que me habló De Mine Porque se conoce Que Que mi Mi servidor Predilecto Que era Hyper Antes Ha chapado El famoso Hyper Ha muerto Español Hyper Ha muerto Y Han abierto Un servidor Hace Muchísimo Tiempo Pero Han hablado A peña De 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 Los que Estábamos En Hyper Rollo Eh Si quieres Venirte Aprovecha Y Estoy pillando De esto Más que nada Porque Es bonito Ya está No te voy a Engañar Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y pues nada Que me Me hizo Cierta Cierta Graza Gracias. Ya está, soy feliz. Hostia, no soy tan feliz. Se me hace de noche. Perdone, solamente estaba experimentando. Solo quiero ser feliz. No te voy a engañar. En cuanto podamos, ¿me voy a pirar de aquí? Cagando, hostias. Ok. Perfecto. No veo un carajo. Esto no está puesto a mi... ¿Para qué quiero que vaya a 120? Con ir a 60p Twitch... Ya lo entiendes. Vamos a poner... a ver vaya creo que no, ¿eh? creo creo que no vamos a probar me da a mí me da a mí que no, ¿eh? vale, bueno, vuelvo a abrirte el juego luego, ¿es que pa' qué tocas? pa' te pa' te totas no, no, no totes no totes bueno, hemos vuelto no pasa nada no no pasa nada mira, se ve en negro, Hidre ya es como mi futuro oye está vivo a lo mejor no deberíamos haber tocado eso, ¿eh? me da me da a mí que no tendría que haber tocado, ¿eh? es posible es posible que no debería haber tocado eso ¿y por qué? vamos a probar que cargo otra vez tú